El buzón, el buzón, el buzón, el buzón, este es el buzón, este es el buzón, sí, el buzón, buzón de quejas. ¿Y usted, tiene alguna queja? ¿Y usted, tiene visa para pasar aquí a Arteaga? Bueno, pues de esto se quejó un comerciante aquí en plena fiesta de San Isidro Labrador, porque dice que a los saltillenses los trataron como extranjeros. El problema es, aquí hubo aquí, es que ahora, como se dice, nos denigraron los de aquí, porque nos cobraron los de protección civil, pero ese cobro fue, ellos lo inventaron, porque ese cobro nomás a los de Saltillo, pues ¿de dónde somos nosotros? Somos de aquí, ¿no? Digo, es Coahuila. Pues así nos denigraron bien, dijeron que no, que teníamos que pagar, nos cobraron 300 pesos. Y yo veo mal que el presidente municipal se haya aportado de esa cosa, del cobro ese con los de Saltillo, porque no es justo, si todos venimos a trabajar y a hacer la lucha para sacar un centavito más para la familia. Aquí en la fiesta patronal de San Isidro Labrador decidimos comprarnos algo refrescante. Y nos compramos este producto. Sin embargo, al parecer, también los impuestos que le cobró protección civil a la persona que nos vendió este producto, pues hicieron que subiera el precio de esto. Aquí dice 3 pesos, pero los venden cada uno en 7. La buena noticia es que los dos nos salieron en 10 pesos. Jaime Salinas Bustos, alias La Chocolata, de la Unión de Comerciantes Juan Cantur, también se quejó de la falta de apoyo de parte del padre de la iglesia de San Isidro Labrador, pues en lugar de que se ponga a orar por las almas de cada comerciante, aprovechó la fiesta patronal para sacarles más dinero. La iglesia nos cobró 300 pesos por metro, por 3 metros. ¿Y eso anteriormente? ¿Y cuánto era? Nos cobraban 70, 80, bueno, 70. Sí, subió, subió. Entonces nosotros decíamos que por qué nos estaban cobrando. Hoy se es que ya todo está subiendo por eso, pero la iglesia está para ayudar a la raza o no. ¿Verdad? Entonces no es justo. Pero si usted tiene alguna queja, Pues quéjese, reporte sus quejas a Noticieros Televisa a través de las redes sociales. O bien, envíe un mensaje directo a mi cuenta de Twitter, arroba Eduardo Sanestar. En la cámara Luis Martínez, Eduardo Santos, Noticieros Televisa. ¿Y usted tiene alguna queja? ¿Tiene alguna queja?